Hola a todos, yo soy Juliana del canal Vamos y Vemos y hoy estoy acá para que sigamos nuestro viaje por Porto. Antes de seguir, que no se te olvide mirar acá abajo si ya estás suscrito para seguirme en todos mis viajes. Sígueme en mis redes sociales, voy a dejar acá abajo todos los links para que me puedan conocer mejor. Lo que podemos acá encontrar tras mío es la Cámara Municipal de Porto, lo que vendría a ser una especie de alcaldía. En esta estatua podemos encontrar a Almeida Garrett, un gran escritor portugués que vivía acá en Porto. La Cámara Municipal de Porto tiene seis pisos. Allá arriba podemos tener una visita guiada y hay una torre de 70 metros donde podemos tener una vista hermosa de la ciudad. El edificio existe desde 1920, sin embargo solo está al servicio del gobierno desde 1957. Esta es la avenida más importante de Porto. Acá se festejan los momentos más importantes de la ciudad, incluyendo las conquistas del Fútbol Club de Porto. Decidí almorzar en el Cantino de Avilés, lo que significa el rey concito de Avilés, un chef muy reconocido en el país. ¡Gracias! 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 La plaza de la Riviera, de origen medieval, es una zona de intenso comercio. Es un lugar de visita indispensable, disponiendo de muchos espacios de animación nocturna. Su arco es todavía hoy considerado el arco más grande del mundo en hierro forjado. En la parte superior pasa una de las líneas del metro de Porto. Podemos ver que varias personas se van a tirar al río. Es una práctica muy común acá en la ciudad en los días más calientes de verano. Para subir hasta arriba vamos a utilizar acá el funicular de Hyundai. ¡Gracias! 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 Este funicular con más de un siglo de existencia es una excelente oportunidad para viajar entre las dos zonas turísticas de Porto. Yo decidí utilizarlo para buscar la parte de arriba del puente. ¡Gracias! 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 Y a este lado tenemos Gaia. Y a este lado tenemos Gaia. Y a este lado Gaia. Y a este lado Gaia. ¡Gracias! Pasando el puente y llegando a Gaia tenemos la oportunidad de ver la ciudad de Porto desde un teleférico que nos acerca de nuevo al río Duero, sin embargo de esta vez del lado de Gaia. ¡Gracias! 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 La ciudad de Porto es sin duda una ciudad que vale la pena visitar, uno de los destinos turísticos más antiguos de Europa. Después de estos dos días entendí por qué razón Porto fue elegido más de una vez como el mejor destino de Europa. ¡Hasta pronto Porto! Suscríbanse a mi canal y síganme en mis redes sociales. ¡Chao! Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal.